Edufai, Ciudad Educativa del Deporte en Sabinillas, ofrece a los jóvenes la oportunidad de disfrutar de un verano diferente a través de la Escuela de Verano y Deportes Náuticos. Esta actividad se desarrollará del 28 de junio al 10 de septiembre y está dirigida a niños de entre 6 y 14 años. Pueden inscribirse por semanas, quincenas o el espacio que deseen y en el mismo podrán practicar actividades relacionadas con fútbol, baloncesto, balonmano, béisbol, voleibol, tenis, pádel, badminton, ping-pong, clases de natación, de iniciación o perfeccionamiento e iniciación al paddlesurf para la que se exige una estatura mínima de 1,50. Los alumnos serán agrupados por edades y contarán en todo momento con la supervisión y el acompañamiento de monitores especializados en animación y educación sociodeportiva, tanto de habla castellana como inglesa. La organización tomará todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas para que los participantes se encuentren un entorno seguro. Para obtener más información acerca de los precios y descuentos de los que se pueden beneficiar, tienen que contactar con Edufi a través de los teléfonos 951 46 32 40 y 692 23 48 26.